Hola bienvenidos a su canal una ventana a mi cocina mexicana hoy les tengo una deliciosa receta hoy les voy a hacer un postre es un postre muy sencillo muy fácil de hacer es algo cremosito y muy fresquecito la verdad que si es una explosión de sabor en la boca hoy vamos a hacer un pie de limón que queda para chuparse los dedos los invito a que se queden conmigo y me acompañen a hacer esta deliciosa receta no se me vayan estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer este delicioso pie de limón vamos a necesitar primeramente miren esto es lo que va a formar la costa de este pie tan delicioso voy a necesitar un tubo y medio de galletas marías ahí me gusta la galleta maría nunca me gusta reemplazar por otra galleta esta es mi preferida y vamos a necesitar también 225 gramos de crema estos son 280 mililitros de leche condensada y esto que tenemos por aquí son 150 mililitros de leche evaporada y vamos a necesitar por supuesto queso crema estos son 300 gramos de queso crema y esto que tenemos por aquí es la ralladura de un limón también vamos a necesitar dos sobrecitos de grenetina las cuales las voy a estar disolviendo en media tacita de agua helada que esté fría esto es 130 gramos de mantequilla sin sal que viene siendo más o menos una barrita y media de mantequilla mantequilla esa la que comúnmente conocemos aquí tenemos 100 mililitros de jugo de limón que tiene que ser recién exprimido vamos a empezar primeramente agregando nuestra grenetina aquí en la tacita en la media taza de agua así miren en forma así de lluvia una vez que ya pusimos la grenetina a hidratar en el agua esto lo vamos a reservar por un momento una vez que ya tengan la mantequilla derretida vamos a hacer esto miren vamos a hacer esto para acá me salte el paso donde les molí la galleta para no hacerles tan largo el vídeo pero la galleta tiene que ir bien molidita tiene que quedarse así miren echa polvito yo la molí en la licuadora pero se puede hacer muy fácil con un palote adentro de una bolsa en este punto aquí vamos a agregarle la mantequilla agregamos toda la mantequilla y esto lo vamos a integrar muy bien perfectamente bien ya que tenemos perfectamente bien integrada la mantequilla con la galleta les queda una manera arenosa vamos a empezar a distribuir la por todo el molde voy a forrar ponerle en el fondo y también voy a ponerle aquí en las orillitas vamos a apretar perfectamente bien que quede bien bien apretadito y aquí vamos a aplastarle también en las orillas vamos a irle dando fornita después le vamos a quitar el exceso de galleta y ya que tengamos nuestra costra hecha vamos a terminar de compactar bien el fondo con esta copa miren con algo que esté liso van a aplastar que quede bien bien apretadito ya tenemos nuestra costra bien formadita la llevamos ahora al refrigerador más o menos por una media hora que se ponga bien heladita y bien firme miren la grenetina está perfectamente bien hidratada vamos a llevarla al horno por más o menos por unos 15 segunditos para que se disuelva vamos a empezar a licuar lo que va a ser nuestro pie agregamos el queso el queso crema agregamos también la ralladura de el limón vamos a ponerle aquí la leche evaporada le agrego también la crema vamos a rasparle aquí para que no quede nada aquí en este trastecito y agregamos también la leche condensada y licuamos y una vez que ya está bien licuado vamos a empezar a agregarle el jugo de limón vas a notar que éste empieza a espesar inmediatamente y le vamos a agregar también la grenetina apagamos la licuadora y esto lo vamos a llevar al molde inmediatamente y esto lo vamos a llevar al molde inmediatamente y esto ya está listo para llevarlo al refrigerador más o menos por unas tres horas hasta que esté bien firme y bien heladito este pie de limón ya está listo lo tuve en el refrigerador exactamente dos horas y media y ya está bien frío y está súper firme miren lo puedo golpear y no pasa nada de lo firme que está ahora sí vamos a probar una buena rebanada miren nada más esta deliciosa rebanada tan perfecta de este delicioso pie de limón que quedó verdaderamente perfecto miren es una hermosa rebanada ¿a poco no? vean qué bonita rebanada así que ya vamos a probar miren está bien cremosito y firme está una cosa bien cremosito se le siente el saborcito a limón tan delicioso tan refrescante verdaderamente es una explosión de sabor en la boca y bueno amigos si les gustó mi receta suscríbanse a mi canal y regálenme un like buen provecho y 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 Gracias.